Antes de empezar como siempre los saluditos, hoy tenemos dos nada más, saludos para Neguedelon de León y un saludo para Pollo, así que entra el vídeo. Hola a todos sean bienvenidos al canal, estamos de nuevo en Leyenda Ninja y bueno, como había dicho en el anterior vídeo, me parecía que Shisui era uno de los personajes que iban a meter próximamente, dicho y hecho, lo han hecho, y bueno, acá lo tenemos, Shisui Uchiha, es un personaje bastante fuerte la verdad, no sé si será uno de los más fuertes de los que hay actualmente, pero sí es verdad que va a ser bastante daño, más con un equipo que haga que aguante más el personaje, porque si bien hace bastante daño y va ganando cada vez más daño, no tiene tantas defensas y justamente lo que hay que tratar de reforzar con los compañeros. Así que nada, tenemos acá a Shisui Uchiha, en este caso con cuatro lunas, y vamos a ver los atributos, antes que nada, tiene, bueno, tiene casi 100.000 de vida, bastante bien la verdad, hay tanques que suelen tener menos vida a este nivel de estrellas, así que es un punto favor que le doy. Ataque tiene bastante y gana bastante de forma pasiva, además de los artefactos y magatamas que tiene. Tiene bastante defensa, la verdad, por lo menos de base tiene bastante. Podría, no es un tank, así que no va a ganar mucho de forma pasiva. Y después el tema de crítico y esquivar está medianamente aceptable, no pasa nada. Vamos a las habilidades, que es lo que importa. Vamos a dejar la ulti para el final. El combate lo va a abrir siempre con el Susanoo. El Susanoo en este caso es verde para Shisui. Y lo que hace es, nada, básicamente atacar a los enemigos en el campo de batalla. Se invoca, igual que Madara y Sasuke Rinnegan, con un 103% de habilidad de lanzador, por lo menos para este nivel. Así que sigue siendo Kakashi el que tiene el Susanoo más fuerte. Pero también porque lo puede invocar una sola vez. Así que eso también lo contrarresta. Tenemos después un control de masas, que es As de Luz. Lo que hace es meter a todos en un Genshutsu, igual que Itachi o Sasuke Rinnegan también. Y no solo se quedan inmovilizados, sino que también le reduce la defensa física durante bastante tiempo. Lo que va a ayudar, junto a su ataque aumentado y demás, hacer cada vez más daño, aparte de que todo el equipo le pueda hacer más daño a los enemigos. Tenemos después dioses celestiales. Lo que hace este jutsu es controlar a un personaje al azar del equipo y hace que ataque a sus compañeros. Aparte, creo que aumenta las defensas de Shisui. Así que es bastante bueno, la verdad. O sea, que no solo controla al personaje, sino también que se aumenta sus propias defensas. Bastante bien, para que aguante más. Y ahora sí, tenemos la ulti y la alarma de mi celular. Lo que hace es infligir daño dos veces con su espada, da un salto hacia adelante y después vuelve hacia atrás. Ahora después lo van a ver. Y también lo que hace es aumentar la velocidad de ataque en un 25% y el ataque en 1973. Bastante. Y esto es estaqueable. O sea, se va acumulando. Cada vez que usa la habilidad y está en el mismo combate, va aumentando su ataque y la velocidad también de ataque. Así que bastante bien. Así que para mantener a este personaje lo que recomendaría es tratar de mantenerlo con buena vida, con Magatama de todo lo que puedan. Obviamente también prioricen al tank y demás. No es que le tiene que dar todo lo mejor a Shisui. Pero por ahí sí darle robo de vida. Porque con su ataque y cada vez que va aumentando, cuando hace un ataque básico se puede curar una barbaridad. Y eso es lo que le da también la sustentación para que no se muera tan rápido. Obviamente si estamos contra un equipo enemigo con Kabuto y por ahí con Pain también, lo van a complicar bastante por lo que he visto. Se complica porque lo stunean y también le roban chakra. Entonces no puede usar mucho la ulti para aumentar su attack y demás. Por lo que puede llegar a ser un problema. Pero ya le digo que está bastante bien y por ahí con un equipo que le dé escudos y demás puede ir bastante bien. Vamos a verlo a Shisui ahí en solitario. Para que vean más o menos las habilidades y demás. Ahí está, invoca a Susano. El Susano ataca a los enemigos de la línea del frente. O sea, los que tengan frente, si son dos, va a atacar a los dos. Así que bastante bien. Ahí está la habilidad. Ven que saltó hacia adelante, dañó a todos y saltó hacia atrás, dañando a todos otra vez. Aparte de esa habilidad, le aumenta el daño. Me encanta cómo corre el Kiwi. Es muy raro. Ahí está. Además, es como la habilidad de Hashirama que a veces la invoca y automáticamente la puede volver a invocar porque se le recargó un montón de chakra enseguida. Y ahí está, ya acabó con todos. Contra estos, sí que ya le costaba bastante a Shisui. Por la última vez que intentó él, lo habían matado. Vamos a ver ahora si le va mejor. ¿Ven? Cuando se enfocan en él, le hacen un montón de vida. Pero miren lo que se cura también y todo. Ya no ha aumentado su ataque. Igual también lo está ayudando bastante el Susano porque está absorbiendo bastante daño, pero ahora está solito. Está solo y encima le redujeron la defensa. Ahí está. Miren, miren, miren cómo se cura. Bueno. Ahí. 11.000 con un ataque básico y encima, claro, la ulti también lo que hace es aumentar la velocidad de ataque. Entonces se va a curar cada vez más rápido. Miren, miren, miren cómo se cura. Y miren cómo se stackea la velocidad, ¿ven? Ahí está. No creo que gane de todas formas porque son demasiados contra uno solo, pero... Bueno, a ver, vamos a ver. Si hace muchos ataques básicos puede... No, no, no va a ganar. Era demasiado, era mucho contra él. Aparte eran casi todos tanques, creo. Pero por ahí probemos con Kakashi y con Sasuke Rinnegan. Que ambos tienen... Bueno, Sasuke tiene un escudo y Kakashi lo que hace es meter este Kamui para reducir el daño casi al 100%. Así que tenemos al tanque, al support, que hace bastante daño, igual Sasuke Rinnegan. Y tenemos a Shisui en el medio, donde tiene que estar, que hace bastante daño. Miren ahora que la sustentación de vida de Shisui ha aumentado bastante. Obviamente también Kakashi está soportando todo el... Todo el daño. Pero miren, ahí están los dos Susanos y si invoca Sasuke al suyo antes de que termine la... La batalla, vamos a tener los tres Susanos ahí. Nos quedamos sin tanque, pero quedó los dos Susanos que están aguantando la línea delantera. Ahí tenemos a los tres Susanos. Falta nada más el de Madara. Y bueno, Itachi que aparece periódicamente. Pero ven como aumenta la sustentación del personaje cuando tiene compañeros que le meten escudo y demás. La verdad que bastante bien. Voy a probar a hacer una batalla de... Acabo de posicionamiento. Vamos a probar el... A ver qué onda con el primero. Eh... Vamos a probar ahí, a ver. Yo el tercer puesto lo gané hace poquito. O sea, lo gané creo que hace un par de minutos. Y lo había ganado con Pain en vez de Naruto. Vamos a ver si con Naruto puesto, que tiene el Rasen Shuriken, podemos... Tratar de ganar y ganar rápido. O perder, que lo posiblemente pase también. Ahí nos dormimos los dos. Por el tema de los Kautos. Vamos a dejar a velocidad 1. No, estamos bastante igual. Nos está... Metiendo bastante Genjutsu y durmiendo. Y aparte el Pain está aprovechando para robar Chakra. Aunque bueno, se las arregló Shisui para hacer su ulti. Pero igual tiene que empezar a atacar ya para curarse. Porque si no se va a morir. Ahí, ahí se está jugando un poquito. Pero son tantos personajes acá del equipo enemigo que... Que atacan a todos. Que va a ser muy difícil de que... No, dejen atacar. Aparte de que está el Pain. No, no, ya está ya. No, no, ya está ya. Cuando son muchos los personajes que tiene el enemigo que atacan en área. Y aparte que tiene control de masas. Es muy complicado el tema del combate en este caso. Pero bueno. Por lo menos lo pueden ver en acción. Para decidir que quieren hacer. Ya después tendrán que poner los personajes de los seis caminos. Y el Hashirama modo sabio también. Así que vamos a ver quién anda. No sé si hacer el despertar para... Bueno, igual no tengo almas. Así que no. Para ganar esa habilidad pasiva que le aumenta la vida. Pero se ve que no. Le voy a tener que subir... El rango de estrellas. De lunas y soles. Vamos a ver si le puedo subir por lo menos a la última luna. Y bueno gente. Yo lo voy a dejar por acá. Que ahora me tengo que ir a trabajar. Espero que les haya servido. Vamos a hacer algún... Vamos a hacer algún combate con algún... Con algún amigo. Alguien que esté más o menos a nivel 80 o por ahí. Vamos a combatir contra Shisui. Entonces, yo también lo voy a hacer. Shisui contra Shisui. Podré poner Shisui. Me lo metieron en un enchutsu y después en el otro. Ahí está el Susanoo. Absorbiendo buen parte de los golpes. Y ahora ya la están atacando directamente a él. No, ya está. Y ahí está. Ahora que me doy cuenta cuando murió se le pusieron los dos ojos. Un ojo lleno de sangre, creo, ¿no? Quiero ver si puedo meterles a todos los Susanoo. A ver si se activan todos los Susanoo para tener... Lo voy a subir la velocidad igual. Pues ya me tengo que ir al trabajo. A ver si de casualidad invocan a los Susanoo. Y podemos ver a todos... Al equipo de 5 Susanoo que hay actualmente acá en el... En el combate. Estaría bastante la verdad interesante. La verdad, bastante interesante. Igual el Pain... Está obstaculizando mucho el trámite. Porque nos roba chakras de todos los enemigos. De todos los aliados, perdón. Ahí puso Kakashi su Susanoo. Ahí puso Madara el suyo. Y ahí lo puso... Ahí están, ahí están los 5... Los 5 Susanoo. ¡Qué bestialidad! Ya se murió Hitachi, pobre. ¡Qué bestialidad de Susanoo! El Hitachi igual lo invoca ocasionalmente. Como siempre digo. No es que quede en el campo de batalla. Pero está... Me gusta, me gusta. Por cierto, ¿qué? También ¿qué? Ah, no. No, Hitachi no va a tener... Susano de... Claro, no... No tiene el Susano en base al poder de él. Sino que... No nos invoca directamente a ese daño. Bueno, gente. Lo voy a dejar por acá. Lo dejo con la última imagen de los estadísticas. Para que vayan viendo. A nivel 96. Eh, o 96. 86. Con las 4 lunas. Acá pueden ver las estadísticas base. No le hagan caso a estas. A la extra. A lo rojo, por lo dudas. Y bueno, gente. Lo dejo por acá. Espero que les haya servido. Que lo puedan ver. A ver qué onda. Eh, la verdad que bastante poderoso. Obviamente tiene que tener su tentación de alguna forma. De robo de vida y demás. Eh... Y nada, gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 ¡Gracias!